La inconformidad popular hacia una reforma del sistema de seguridad social que terminó siendo desechada originó a partir del 19 de abril de 2018 una grave crisis en Nicaragua, en la cual la represión gubernamental ha tenido consecuencias desastrosas con cientos de muertos y miles de desplazados. Han pasado 12 meses desde que el gobierno del presidente Daniel Ortega anunció un plan para aumentar las contribuciones de empleados y patrones al Fondo de Seguridad Social y reducir los beneficios, lo que de inmediato dio pie a protestas en el país. Miles de personas, principalmente jóvenes y estudiantes, salieron a las calles para expresarse en contra del plan del gobierno, el cual sin dudarlo reprimió con dureza las manifestaciones en Managua y otras ciudades desde el primer día. La coerción policial se cobró alrededor de 25 vidas en los primeros cinco días. La Organización Amnistía Internacional denunció para entonces que grupos paramilitares leales al presidente Ortega atacaron a los manifestantes, quienes exigían la renuncia del presidente y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Las manifestaciones se mantuvieron y a finales de mayo, la represión se agudizó durante una protesta de madres cuyos hijos murieron en las movilizaciones, al tiempo que Ortega rechazó los llamados a su dimisión, por lo que el diálogo nacional, que estaba previsto a reanudarse el 28 de ese mes, fue suspendido. En el mes de junio estalló la violencia generalizada. Además de la represión de las protestas, la policía comenzó a atacar las barricadas colocadas por manifestantes en Managua. Y después, una huelga general paralizó Nicaragua. A un año de que iniciaron las protestas, el saldo de víctimas aún es incierto, ya que de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 325 personas han muerto en el curso de la crisis. El 17 de abril de 2019, los nicaragüenses salieron de nueva cuenta para manifestarse en contra de Daniel Ortega, bajo el lema Todos Somos Abril, a pesar de que la movilización fue prohibida por la Policía Nacional. Al menos 65 personas fueron detenidas por la Policía de Nicaragua, cuando se dirigían al punto de reunión. En vísperas de que se cumpla un año del estallido de la crisis política y social en Nicaragua, y pese a la prohibición de la Policía Nacional, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, condenó las acciones de la policía y aseguró que el gobierno de Ortega viola con ella los acuerdos firmados el pasado 29 de marzo en el marco de las negociaciones que sostienen ambas partes. Notimex